Como todos y muchos lo dicen Que detrás de un gran buen hombre Debe estar bien acompañado De una linda y muy buena mujer Pero para mí ese dicho raro Para mí siento que ya es pasado Pues con mi compañera que ando Debe caminar siempre a mi lado Muchos comentarán lo que canto Se molestarán por lo que hablo Pues yo sé que tú me amas, yo te amo Pues no hay caso y ven, sigue a mi lado Sí, si supieras cuando no te miro Siento celos pero no enfermizos Del aire, del sol, de la lluvia y de los pajarillos Si es que no estás conmigo Si es contigo Yo quiero caminar Siempre, siempre a tu lado amor Y cuidar de ti, cuidar de mí En todos momentos El ritmo sin fracasos A tu lado, yo quiero siempre estar Si es que contigo yo siento la seguridad Gran confianza, equilibrio, esperanza, certeza y luz A mi vida Esto siento el tenerte Y nunca ofenderte Juro diario protegerte Contigo no hay vacíos, ni mentiras, ni dudas Un halago muy tierno Caminar de tu mano, gran orgullo Quiero vivir A por siempre a tu lado Para que la sigas gustando Familiar Los reyes de la música Sabroso Sí, sí Jujo y dos Jujo y dos Muchos comentarán lo que canto, se molestarán por lo que hablo Hoy yo sé que tú me amas, yo te amo, pues no hay caso y ven sigue a mi lado Si, si supieras cuando no te miro, siento celos pero no enfermizos Del aire, del sol, de la lluvia y de los pajarillos Si es que no estás conmigo, si es contigo, yo quiero caminar Siempre, siempre a tu lado amor, y cuidar de ti, cuidar de mí En todos momentos, en trifos y fracasos A tu lado, yo quiero siempre estar, si estoy contigo, yo siento una seguridad, gran confianza, equilibrio, esperanza, certeza y luz a mi vida Esto siento al tenerte, y nunca ofenderte, juro de Dios protegerte Contigo no hay vacíos, ni mentiras, ni dudas, un halago muy tierno caminar De tu mano, gran orgullo vivir, amor siempre a tu lado